Bueno, pues tenemos artesanía, tenemos danza y ahora tenemos teatro porque este es un programa pues cultural y hoy todas mis invitadas pues están aquí conmigo, estamos haciendo aquí una tertulia muy chula, bueno menos el primer invitado que lo teníamos por teléfono, pero bueno, también me hubiera gustado que estuviera aquí. Ahora vamos a hablar de teatro, vamos a presentar a Laura Miralles que ya pues ya ha venido aquí en varias ocasiones, no conmigo, con otros compañeros y en este caso pues vamos a hablar de su próxima masterclass de teatro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Débora, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantadísima aquí con estas compañeras y contigo a gustísima, como en casa. Muy bien, sí. ¿Cuándo es esta masterclass? Pues la siguiente masterclass es ya, ya, este sábado 16 de noviembre, sábado 16 de noviembre de 10 a 2 de la tarde en la luz de la verbena que está en el barrio del Carmen. El otro día, no sé si fue el lunes o martes, no lo sé, lunes, vino Javi Soto. Claro, mi compi Javi Soto que también tenía otro, tenía un espectáculo él y yo lo que voy a hacer es una masterclass de teatro físico. Claro, la masterclass de teatro físico se llama teatro físico y eso qué es. Claro. Claro. Hablamos de teatro y dices, pues muy bien, teatro, genial, pero claro, teatro, hay mil maneras de hacer teatro y mil maneras de llegar a la interpretación, a la construcción de la escena en mil millones de maneras, ¿no? Igual que hay mil millones de música, de teatro también hay un montón. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer en este curso, en este taller, es un acercamiento al teatro físico. Vale, os comento así brevemente. Bien, teatro físico. A mí me preguntan teatro físico, digo, bueno, pues teatro físico realmente es todo el teatro, porque todo el teatro se hace con el físico. Es decir, necesitas tu cuerpo, tu voz, tu presencia para hacer teatro. Aunque lo que podemos decir del teatro físico es que el motor de la creación es el propio cuerpo. Es decir, cuando yo me enfrento, bueno, no voy a utilizar enfrento, pero cuando yo voy a crear una escena, lo puedo hacer desde la psique, es decir, esta rama más de principio de Stanislavski, desde qué me pasaría si yo fuera, no sé qué, y de repente, o puedo empezar a indagar e investigar por otro lado, más desde el cuerpo para llegar a la emoción. Entonces, bueno, al final el teatro físico es una mezcla de agilidad, es una mezcla de ritmo, de musicalidad, de investigación, donde a través del cuerpo, la voz, de la palabra, creamos, pues podemos crear de todo, creamos atmósferas, creamos personajes, creamos escenas, y engancha mucho, engancha mucho porque, porque además de que es como una cosa como bastante innovadora, aunque muchísimas compañías de hoy en día trabajan a través del teatro físico, luego podremos hablar de eso, engancha porque además de que es innovador, es como anda, yo he sido capaz de hacer esto y mira lo que estoy construyendo con mi cuerpo, es tan poético, es tan hermoso, pues se van cayendo las máscaras. De repente eres tú con un ritmo generando algo y se ve y se percibe y llega, llega fácil, llega fácil al que lo ve. Y las personas que quieran acudir a esta masterclass, entiendo que deben, tienen que tener una formación en teatro, ¿no? No, 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 no tiene por qué. Sabes Débora, al final cada uno y cada, cada una adquiere y como que integra aquello que yo para mí, que llevo dando clases más de seis años, todas las semanas mogollón, al final cada una integra lo que está preparado para integrar. Entonces, claro, si me viene una actriz profesional que ya lleva tiempo trabajando, le voy a dar una serie de herramientas que le van a servir para la creación de personajes, para sus puestas en escena, para su enfrentamiento con el público, que no es un enfrentamiento, sino con ese acompañamiento con el público. Viene alguien que no tiene ni idea. Y se va a llevar herramientas de movimiento, de creación, se va a sorprender de qué manera es capaz de crear personajes, cómo a partir de un espagueti puedo generar un personaje tan divertido, solamente inspirándome en un espagueti. Y de repente a lo mejor me sorprende porque me recuerda a otro personaje que conozco a lo mejor de alguna película o de... ¿no? Es decir, a través de un huevo frito. Me encanta trabajar con las materias, me encanta trabajar con las materias, me encanta trabajar con los colores, por supuesto con los elementos, la tierra, el agua, el fuego, de ahí se saca un mogollón de cosas. Me encanta la música, soy muy musical y como soy muy dinámica y muy nerviosa, pues mis clases no paramos. Es decir, es una con otra, una con otra, no te da tiempo a pensar nada, porque estás ahí, estás ahí completamente enganchada, no te queda otra. Que te voy a detallar, si no me has contado, que bien lo vende. Le está encantando. ¿Vosotras os gusta el teatro? ¿Habéis hecho el teatro alguna vez? Yo teatro, o sea, teatro no. He estado en un grupo de música cantando, pero hace muchos años, pero teatro no he hecho nunca. Acércate un poquillo. Perdón, estoy en la lejanía. Estoy en la lejanía, que teatro no he hecho nunca. He estado en un grupo de música cantando hace muchos años. ¿Y tú, Valeria? Yo teatro nunca, nunca, nunca. Pero si no tuviese las clases de cumba, madre mía, me encantaría. Sí, ¿verdad? La próxima vez no. Pero tienes que repetir, tienes que repetirla. Eso le iba a preguntar, porque tú haces formación habitualmente, ¿no? Yo hago formación continua. Los martes estoy dando clase en el Instituto Caruna. Esto está en Avenida de Europa, número 2. Hay todos los martes de 5 a 7 y de 7 a 9. Tengo dos grupos con los que estamos creando. Bueno, empezamos desde el movimiento también, desde la expresión corporal, siempre con el juego. Antes y después siempre es puro juego, porque el teatro es puro juego, divertidísimo. Yo desde que lo conocí la vida me cambió. Eso son los martes de 5 a 7 y de 7 a 9. Háblanos un poquito de tu trayectoria como actriz. Esa es la formación continua. Pues a ver, yo como actriz realmente me dices, ¿cuándo empezaste? Y yo te digo... Nací. No sé decirte, no sé decirte. Bueno, mirad, yo antes de estudiar arte dramático estudié turismo. ¿Vale? Por esta cosa que dices, ay, que no me lanzas a hacer realmente lo que me guste, lo que me apasiona. Que es algo que yo ahora cuando voy conociendo a la gente digo, ni te lo pienses. Lánzate, es lo que te gusta. Pues pruébalo. Hay mil maneras de vivir con el teatro. Mil maneras. Hay mil quinientas maneras, tantas como creatividad tengas. Así que adelante. Entonces, bueno, yo después de estudiar turismo estuve viajando y llegué a Berlín, donde estuve viviendo más de tres años. Y ahí fue realmente donde yo comencé con el clown, comencé con el juego y ahí me enganché. Y dije, ay, yo quiero estudiar interpretación de manera reglada o algo como más serio, ¿no? Claro, estando en Alemania, siendo española, aunque yo hablara alemán ya me defendía bastante, bastante bien. Siempre tenía un acentazo. Y claro, los papeles que me estaban tocando eran siempre los de la extranjera con el acentazo de español. Y dije, vaya rollo. ¿Y si de repente quiero hacer una Julieta? Aquí jamás. Jamás me van a coger como Julieta. Así que dije, me voy. Estuve en Italia. Estuve en una compañía en Italia antes de llegar aquí a España a empezar con la Escuela de Arte Dramático. Y después de estar en Perú ya, ahí con labor y en curso, volví aquí y realicé mi carrera de arte dramático de mis cuatro años. Mientras tanto, estuve viajando a Polonia para instruirme a practicar el teatro físico a través de la línea grotowskiana, a través de Grotowski, en una compañía que se llama Son of the Goat, el canto de la cabra, que son maravillosos, son, bueno, me han dado un mogollón de… son un tesoro, son maravillosos. Y trabajé con ellos durante un tiempo. Y después me fui a Argentina. Claro, Argentina es como la cuna, ¿no? Yo decía, madre mía, tengo que conocer todas aquellas calles y todo ese movimiento que hay. Hay un gran movimiento de teatro alternativo y de teatro comercial. Y si quieres hacer teatro, puedes, quiero decir. Y bueno, después de este momento volví aquí. Estuve trabajando, estuve haciendo las criadas con Tabata Teatro, que lo presentamos en el Festival Internacional de San Javier. He estado trabajando con Trama Teatro, he estado trabajando con La Pesambre Teatro, con Alvent también. Bueno, he hecho varias obras desde aquí. Sí, ahora estamos haciendo… ¿Me da un minutito para contar una cosita? Sí, 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 tranquila, si no tenemos prisa. Sí, bueno, ya de paso, ya que estoy aquí y estamos hablando del teatro físico, enseguidita, enseguidita estrenamos una obra que se llama La Odisea, hecho a través de técnica física. Somos tres compañeros que os vamos a contar La Odisea de una manera muy particular, muy divertida. En los ensayos nos lo estamos pasando fenomenal. Por supuesto, hay presión, como siempre, como todo proceso creativo, tiene la parte buena, divertida, creativa, de risas, la parte más tensa, hay que preparar, hay que… esto, ¿no? No nos engañemos, hay de todo. Aunque os tengo que decir que la parte positiva… Sube. Sube, claro, hay un nivel claro en parte positiva. Así que La Odisea os la vamos a presentar muy prontito a través de Enkidu Teatro, a partir de mediados de diciembre. Pues aquí te esperamos. Sí, qué bien. Muchísimas gracias. A ver si podemos venir los tres y os lo contamos todo. Pues ojalá. Pues Laura, Valerí, Susana, el sábado tenéis todos vuestros eventos, a ver cómo nos vamos a repartir, cómo se van a repartir nuestros oyentes. Yo os invito a vosotras a hacer un poquito de teatro. Yo he hecho teatro con Rafa Escudero, seguramente te vas a escuchar. Sí, claro, lo quiero, vamos. Le mandamos un saludo. Muchas gracias por habernos acompañado en estas entrevistas Tertulia, salseo aperitivo, nos han faltado las cerdas. Está muy bien. Bien divertida, muchísimas gracias. Os invito a una próxima ocasión y os pido que os quedéis conmigo un segundito que vamos a leer la agenda de esta tarde. Vale, muchas gracias. Muchas gracias.